Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén Amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí